Bienvenido al episodio número 27 del podcast Formadores en Tiempo Revuelto, donde hablaremos de formación, formadores y otros temas relacionados. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a David Baquero. Buenas, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Y hoy tenemos una nueva entrevista, y en este caso es a un programador, formador, sobre todo en YouTube y en Twitch, que se llama Dani Rodríguez. Buenas, Dani. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, pues el comienzo de toda entrevista, charla, es la presentación del invitado. Así que, ¿quién es Dani Rodríguez y qué tipo de cursos da? Pues Dani Rodríguez es un creador, por llamarlo de algún modo, aparte de un desarrollador de software, que es lo que realmente, técnicamente, según el papel soy, pero soy un creador de contenido que hace contenidos y cursos de programación y cursos también de programación un poco enfocado en múltiples temas. O sea, es complicado de... O sea, al final me ocupo de bastantes temas y trato de tocar de todo un poco, aunque siempre tengo mis cosas favoritas, pero intento estar pendiente porque creo que en el fondo eso es una buena cosa para yo también mantenerme al día. Bueno, en todas las entrevistas, charlas que hacemos fue mentira, las dos primeras preguntas son siempre las mismas, así que te toca a ti también, que sería, Dani, ¿qué es para ti un buen formador y una buena formación? Pues para mí un buen formador y una buena formación, yo lo encajaría como... Una buena formación es aquella que te cuente habilidades que van a ser útiles y prácticas y que vas a poder aplicar y que vas a poder sacarles partido y que vas a poder aplicarles en tu día a día de una manera satisfactoria. Para mí una buena formación es aquello que te permita ser efectivo y aquello que te permita conseguir desarrollar tus tareas, que te cuenten cosas que puedas sacar durante el proceso de aprendizaje la máxima utilidad y que luego te dejen ser una persona que sea mejor profesional. Y para ello es necesario, evidentemente, un buen formador, alguien que consiga, sobre todo, transmitir la información, porque al final esto es comunicación y lo importante es que las cosas se entiendan bien. Bueno, ya esta es la entrevista que te vamos a hacer. A partir de ahora no te lo puedes imaginar. Bueno, la primera pregunta. Ya vamos en serio. Una cosa que quiero preguntarte. Hay diferentes formas de aprender programación y cada vez hay más formatos. Ya tienes, bueno, tú utilizas dos de ellos, que digamos que son los más modernos, que enseñas por Twitch o por YouTube. Pero una cosa que me gustaría saber, y si tienes la misma sensación que yo, ¿tú crees que la formación en Twitch y YouTube es, digamos, como el patito feo? Me explico. Muchas veces cuando alguien dice, ¿cómo has aprendido a programar? Uno te dice, ¿ha aprendido una formación reglada por un FP, por una universidad? Otro te dice, pues yo lo he aprendido con un máster, otro con un vocamp. En cambio, cuando alguien te dice, pues mira, yo lo he aprendido en mi casa por YouTube y por Twitch, como que la gente piensa que sabes menos que los demás, que sabes menos programación. ¿Consideras también te da esa sensación? Sobre todo porque en Twitch los que están enseñando son gente bastante, bastante preparada, que a lo mejor no hay profesores de FP o de universidades que tengan el conocimiento que esta gente que hay en Twitch. ¿Tú también crees que esa sensación y por qué? Tengo esa sensación. Tengo esa sensación de como que hay dos niveles. El nivel de algún modo oficial y luego todo lo que sea salirte de la tangente y aprender a través de este tipo de plataformas o de algunas otras. Aunque sí que es verdad que creo que precisamente en los últimos años yo empiezo a notar que como que gracias también a esos nuevos modelos de formación que hay y aprender a base de, por ejemplo, otros modelos que han entrado en los últimos años como los bootcamps, sí que se está empezando a perder un poco el estigma. Aún así, yo sí que lo veo y de hecho también yo realmente hay mucho contenido que aprendo a través de YouTube. No solamente de programación, sino de bastantes cosas porque la vida es muy complicada. Y sí que es verdad que está siempre la broma o la chanza de ya bueno, pero eso lo aprendes en YouTube porque solo te lo aprendes y como que siempre da esa sensación de que es algo que va por detrás. Eso sí es cierto. Y ahora voy a hacerte la segunda pregunta y ahora paso a David. Primero, cuando tú das una formación en YouTube, porque en Twitch, ¿realmente Twitch se puede considerar como formación o como más clases prácticas? ¿Tú cómo lo consideras más? Pues buena pregunta porque hay gente que lo considera como clases más prácticas, o sea, perdón, justo al contrario, como clases más teóricas, como impartir webinarios y tal vez como talleres en línea como los que a lo mejor hemos estado acostumbrados a ver en los últimos años cuando todo se traslado al digital. Pero yo mi forma de plantearlo realmente, por más que intento verlo como algo lineal y directo y tipo webinario, me cuesta muchísimo considerarlo así porque al fin y al cabo hay que también comprender cómo te lo está organizando Twitch. Y al final Twitch te organiza los streams de tal manera que está siempre el chat y está siempre que nunca sabes lo que puede ocurrir y te puede entrar una notificación o de repente puede entrar algún follow o alguna suscripción o alguna raid de gente que te venga de fuera. Entonces al final mi impresión, sobre todo basada en mi experiencia, es que es muy complicado pelear en contra de ese tipo de flujos que normalmente no encontrarías en un medio más asíncrono como por ejemplo YouTube mismamente o algo ya un poquito más por encima. y al final yo lo que acabo viendo es que también por la forma en la que está hecha la plataforma es más para contenido en taller y sobre todo práctico y que puedas también adecuarte a la plataforma para poder participar y tal porque al final es lo que la plataforma acaba premiando, la participación. Entonces, ¿tú crees que con el auge de esa enseñanza o que porque va a haber bueno, no sé si ya, pero tarde o temprano va a haber una generación de jóvenes que van a aprender a programar por Twitch o por YouTube? O sea, posiblemente, no sé si ahora están empezando a surgir, yo creo que todavía quedará unos cuantos años, pero dentro de 5 o 10 años la mayoría de la gente que va a aprender a programar, yo creo que habrá mucha más gente que va a aprender a programar por Twitch o por YouTube que por formaciones regaladas, por ejemplo. Y sobre todo porque también te permite el reciclaje, porque a lo mejor hay gente que viene de otro ámbito y no se van a poner, yo qué sé, por ejemplo, un físico, no se va a poner a estudiar informática en una universidad ahora. Mejor se recicla viendo cursos o viendo vídeos. Pero lo que te quería preguntar, que me enrollo, mis preguntas tienen mucho contexto, te habrás dado cuenta. Hay una cosa que veo que cada vez se aprende más programación por fuentes visuales, o sea, por vídeos, básicamente. Y creo que se ve cada vez que se va bajando mucho el uso de fuentes, digamos, de texto, de leer PDF, leer libros. ¿Tú crees que en un futuro la gente va a aprender solo viendo vídeos? Yo personalmente creo que no, porque, a ver, es un tema un poco polémico, porque al fin y al cabo yo de algún modo pretendo vivir del vídeo. Pero admito que lo veo bastante difícil, porque siempre va a haber gente que prefiera la versión en texto porque al final cada persona tiene su manera de aprender. Igual que hay gente que prefiere aprender, por ejemplo, viendo talleres o cursos prácticos a lo mejor de una o dos horas por sesión o ver, literalmente, por ejemplo, un stream como, yo qué sé, los de, por ejemplo, Midu, ver durante tres o cuatro horas a alguien programar en vivo y con eso ir tomando nota y tal. Siempre va a haber gente que prefiere otros formatos. A lo mejor hay quien prefiere el formato vídeo corto, porque parece más fácil de digerir. O directamente habrá gente que diga, yo es que prefiero leer y prefiero escanear la información de arriba a abajo y no tener que ir, de algún modo, siguiendo las pautas y siguiendo los ritmos que está marcando la persona que me está hablando. Entonces, yo no creo realmente que sea fácil de trasladar porque siempre va a haber gente que prefiera la parte de texto porque a lo mejor le venga mal en ese momento o simplemente porque sea más fácil de encontrar, que eso es algo que tampoco hay que desconsiderar, el que no es fácil acceder al vídeo en algunas ocasiones. Y ya la última pregunta, que va a ser muy corta. La pregunta es, ¿tú crees que se puede aprender a programar bien solo viendo vídeo? Lo he intentado. Lo he intentado porque yo hay ciertas cosas que he aprendido. YouTube me enseña ciertas habilidades, lo que digo, no solo en programación, pero bueno, en programación hay ciertas cosas que me ha intentado enseñar. Entonces, para ciertas cosas se puede conseguir. No creo yo todavía que estemos en un punto en el cual pueda ser únicamente tu fuente pura de la verdad. Y al final tiene que ver con un tema de confianza. Creo que todavía es necesario que para ciertos tipos de contenido haya más confianza debido a que no sabemos realmente. O sea, la base aquí es darle al botón play, escuchar las explicaciones que te da una persona y quedarte con la idea. Pero claro, el problema está en validar que lo que nos está contando sea correcto. Y por suerte normalmente lo es. Pero queda todavía esa cosa, el determinar si es realmente bien bueno lo que me están contando. Y creo que ese es un reto que todavía tiene que estar afrontado, el cómo conseguir confianza. Bueno, y aparte que es que hay determinados conceptos de nivel, digamos, medio o alto, que en vídeo es complicado encontrártelo. O sea, me imagino que porque, digamos, claro, contra el nivel sea más alto, más difícil encontrar a alguien que te lo explique bien. Pero en cambio, tutoriales o en blog o en artículos o en libro, es relativamente fácil encontrarte materiales de nivel. Yo te lo digo porque en algunos conceptos yo todavía no he visto un vídeo que alguien lo haya explicado. Que no digo si en un futuro, cuando, digamos, se vuelva este ámbito más generalizado, pues creo que habrá diferentes niveles ya. Bueno, David, que si no, no voy a parar. Dale. Yo este contenido sí me lo estoy empezando a encontrar en inglés. Es decir, si hay vídeos que hablan de contenidos de alto nivel, o al menos yo sí me lo estoy encontrando. Hay algunos canales que hablan precisamente de ese tipo de temas, más de temas de arquitectura, más de temas de link code, más de temas de integración continua, de despliegue continuo, cosas de ese estilo. Entonces yo sí veo que al menos en el mundo en inglés hay contenido que se está generando en ese lado y tal. O sea, que tal vez el fallo por nuestro lado, por parte de la comunidad de creadores de contenido de habla en español, que creo que igual es un nicho que todavía no hemos cubierto o al menos todavía no lo estamos lanzando. Entonces quería preguntarte, Dani, hilando todo esto, es, claro, tú estás creando contenido para YouTube, estás creando contenido para Twitch, ¿no? Hoy te he estado viendo, por ejemplo, en el directo que estabas haciendo, de que estabas creando un roadmap en directo sobre una formación que quieres de vídeos, ¿no? Que quieres empezar a grabar y a colocar para Java. Entonces me gustaría que explicaras un poquito cómo haces este proceso y qué te aporta hacerlo en directo, ¿entiendes, no? O sea, si crees que es algo que te está aportando valor, es decir, la interacción con la gente que hay en el chat y tal, o si consideras que es más una vía de una única dirección, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú? No lo veo como una vía de una única dirección, pero intento, sobre todo ahora que me he puesto, o sea, yo en mi canal de Twitch al fin y al cabo hago varios también tipos de contenido y a veces hago una cosa, luego voy cambiando de arcos y voy abriendo distintas categorías. Y justo con la que estoy ahora, la que he abierto de ponerme a preparar ese roadmap en vivo, por ejemplo, no lo veo ni tan bidireccional ni tan monodireccional. O sea, al fin y al cabo, la valoración del chat y las opiniones y tal, pues es importante y de hecho puede ser útil para verlo de antemano y decir esto por aquí no tiene sentido donde estoy yendo. Pero también es cierto que al fin y al cabo realmente estoy creando un contenido y lo estoy creando, o sea, es como la pre-creación del contenido realmente. O sea, de algún modo, si tuviese que medir todo lo que pretendo hacer a lo que me respondan, por ejemplo, en ese momento desde el chat, sería un poco caótico porque al final sería hacer lo que dice, o sea, habría que decidir todo y sería un poco complicado. O sea, al fin y al cabo yo eso, sobre todo este tipo de streams como el que he hecho hoy o como el que he estado haciendo estos últimos días, lo enfoco más a enseñar cómo estoy en vivo y mostrar cómo es el proceso que hay detrás, como una especie de making of, que sería lo que de otro modo, pues a lo mejor yo estaría a solas sin grabarlo y sin enseñarlo, pero que lo vea la gente. Cosa que a mí me viene bien porque así también me mantiene motivado y me fuerza de algún modo a ponerme y a decir, tengo estas 3-4 horas, vamos a hacer algo y no puedo, no con mucho éxito porque al fin y al cabo Twitch es una plataforma donde si te la palique, pues tú sigues hablando, pero por lo menos no puedes decir, vale, 15 minutos y ahora me merezco 30 minutos de descanso porque entonces se vería bastante raro de enseñar en vídeo. Claro, correcto, porque sí es cierto que yo estoy intentando hacer también algo bastante parecido, es decir, en el sentido de generar, o sea, tener parte de mi trabajo visible, por decirlo de alguna manera, dentro de la plataforma Twitch y luego aprovechar pues eso que estamos haciendo en Twitch para poder colgar vídeos dentro de YouTube. Entonces, ¿cómo es el proceso que tú tienes a la hora de coges directamente ese contenido que tienes en Twitch y lo colgas directamente en YouTube? Simplemente, pues, lo que has hecho hoy, ¿no? Generas el listado de lo que quieres hacer y comentas un poquito qué es lo que quieres hacer y luego grabas tú por tu lado, ¿no? Y luego lo subes, ¿no? Que es lo principalmente que sueles hacer, pero es para que la gente un poquito lo sepa, ¿no? ¿Cuál es tu proceso? Pues, sobre todo para este proyecto, de momento, es una cosa que precisamente estoy pensando. Digo, vale, llevo un par de días haciendo unos streams que consisten en preparar una serie de guiones y una serie de vídeos y una lista de contenidos y voy pensando, digo, vale, cuando tenga ya algo que hacer, ¿qué hago? O sea, ahora me preparo, por ejemplo, ahora que llega el fin de semana y aparezco en el siguiente stream diciendo, mira, y enseño una carpeta con vídeos o me reservo algo y lo grabo en vivo. Es una cosa que todavía estoy decidiendo. Yo, de todos modos, en Twitch normalmente tampoco lo enfoco a compartir mucho contenido. O sea, en el pasado he subido tal cual, en bruto, varias grabaciones de talleres prácticos que he hecho a YouTube, pero hace un par de meses que me centro en subir únicamente aquello que valga la pena, pero trato de mantenerlo como canales separados. Principalmente porque, al fin y al cabo, es mucho contenido de golpe y realmente las métricas de un stream de 3, 4 o 5 horas no son exactamente iguales cuando lo ves en vivo que cuando se ve grabado. Y después de estar un año grabando todo lo que hago y subiendo una copia del vídeo para quien llegue tarde, llego a la conclusión de que no es 100% comparable. O sea, no se aporta el mismo valor porque parte del valor de Twitch está precisamente en las interacciones. Y es que con un voz es imposible de replicar esas interacciones porque te sientes como si estuvieses en un plano diferente. O sea, la gente está hablando, pero tú estás que no puedes participar en esa conversación porque tienes ideas sobre una conversación que ha ocurrido hace un tiempo. No es fácil de transportar. Claro, yo una de las cosas, por ejemplo, que estoy planteando hacer es yo, por ejemplo, a nivel de formación me contratan cursos de dar una formación para tal empresa. Nuevamente son formaciones que son indirecto y otras formaciones que son directamente grabadas, colgadas dentro de una plataforma. Entonces, bueno, plantaciones grabadas, pues lo típico. Te lo montas tú, lo grabas, lo editas, lo subes a la plataforma de turno que ellos te han contratado, te pagan y ya está. Pero claro, estaba pensando qué hacer con el tema de, claro, por una cosa es subir algo que es Java, que es como un curso, que para mí es un curso súper básico, es decir, a la hora de hacer temas de ese estilo. Y otra cosa es qué hacer con el contenido, que tú realmente, por ejemplo, podrías llegar a monetizar o que podrías llegar a ganar algo de dinero por ello o que literalmente te estás ganando la vida con ello a la hora de poder hacerlo. Yo, por ejemplo, yo voy a tomar la determinación de hacer lo que son las grabaciones en directo, es decir, que quien esté en directo me puede pillar y puede ver cómo lo grabo y cómo lo hago, ¿vale? Incluso estaba mirando hacerse y compartir también la edición de los vídeos, por si a alguien le pudiera resultar interesante ese proceso, porque fue en tira, no es nada más que formadores en tiempos revueltos, que es el acrónimo, ¿no? Es como mi manera de decirle a otros formadores, oye, mira, yo lo hago así por si a ti te sirve, ¿no? A la hora de hacer temas más o menos de ese estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontas tú esa dualidad, no? Es decir, por un lado, se supone que te estoy dando un contenido que es gratuito, que tú lo tienes colgado dentro de YouTube. Además, tengo que reconocer que yo te admiro un montón desde hace muchísimos años, porque creo que generas un contenido de muchísima calidad y muy interesante, y de temáticas que son súper avanzadas, ¿no? Entonces, claro, yo que vengo desde la perspectiva de un formador que vive de ello, que le están pagando todos los días, ¿no? Pues por dar formaciones de ese estilo, a mí me choca, ¿no? Al principio me chocaba, ¿no? Hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo llevas tú eso de que estás generando un contenido que cuelgas gratuito y no? Y que, o sea, ¿cómo te lo planteas? Tanto a nivel de motivación, ¿no? Como a la hora de poder monetizar ese contenido que tú estás generando. A nivel de monetización, a ver, es una aventura que es muy larga, ¿vale? Porque realmente el canal existe desde hace, es decir, 10 años y medio, pero ya poco a poco nos acercamos a la barrera de los 11, que siempre pienso, no, bueno, es en verano, no, no, pero es prácticamente a principios de junio, o sea, un parpadeo y ya son 11. Ha ido variando a lo largo del tiempo, la verdad. O sea, también es cierto que al principio no era tan importante, porque al fin y al cabo, o sea, el canal nació de casualidad, y el canal nació de casualidad conmigo recién entrado a la universidad, o sea, justo la cosa más paradójica del mundo es, por la mañana voy a que me cuenten cosas y a que me enseñen asignaturas y hacer prácticas y tal, y luego a lo mejor por la tarde digo, bueno, pues voy a hacer esto y lo voy a subir y tal. Y es un concepto un poco raro, claro, tampoco hay, tampoco de por sí, si recién llegas y avanzas lento, tampoco hay nada que monetizar. Pero así después, pues tampoco fue durante mucho tiempo mi prioridad. Porque tampoco es como que, o sea, ni va a hacer mucho ni tampoco lo necesito porque soy estudiante. Ahora mismo, tal y como me enfoco, realmente es bastante extraño, porque sigue siendo el mismo planteamiento. O sea, yo tal cual hago cosas y las pongo en internet gratis. Bueno, gratis entre comillas, porque luego hay por detrás un sistema de anuncios que no es perfecto, pero es el que es. Y hay un sistema, por ejemplo, ahora de mecenazgo, por el tanto en, bueno, en Twitch siempre lo ha habido, pero todavía no me he acostumbrado al hecho de tener ahora un sistema de mecenazgo en YouTube y de que la gente pueda apoyar el contenido, cosa que la recepción ha sido bastante mejor de la que yo me pensaba al principio. Admito que yo cuando dije, pues esto se van a suscribir, se van a hacer miembros tres personas y ya está. Y no, somos, tampoco somos muchos, pero ya ahora mismo somos como unos 22, 23, cosa que no está nada mal, porque eso es gente que después de todo está dando su apoyo. A ver, yo celebro tanto que como si son uno, como si son 20. O sea, con alguien que diga, yo creo en ti, yo para mí eso ya es bastante valioso. Pero es cierto que es un reto y a pesar de que me gustaría bastante poder vivir de él, la verdad es que al final en términos de, por ejemplo, motivación económica, al final tienes que siempre pensar fuera, porque no sería fácil realmente. Tienes que pensar, o sea, por ejemplo, no he dejado de desarrollar software porque luego cuando yo hago, esto es un proyecto, pero luego yo igualmente vendo servicios de desarrollo igualmente. Y también me he planteado la opción de pasarme a plataformas de pago y hacer cursos de formación de pago también ya de tier más profesional y tal, porque, claro, o sea, YouTube está bien, pero YouTube no deja de ser YouTube realmente, que es vivir de hacer la danza de la lluvia y esperar que los anunciantes paguen lo suyo, cosa que depende un poco del tema. Vale, o sea que te abre esta la posibilidad, ¿no?, como de poder grabar tu contenido y colgarlo para alguna empresa, ¿no?, que te pudieras solicitar este contenido de manera pagada, ¿no?, o con algún tipo de modelo, ¿no?, que fuera retributivo para tu trabajo o incluso el tema de dar clases a grupos de personas y tal, ¿es algo que te has planteado hacer o así, o crees que en tu perfil de desarrollador crees que lo puedes llevar bastante bien? Yo, a ver, me lo he planteado, pero un poco desde el plano teórico, de decir, molaría, ¿no? Sí, sí, pero tampoco lo he, o sea, bueno, realmente alguna vez me han llegado ofertas así a LinkedIn, pero claro, en otros momentos, cuando no tenía la capacidad que tengo ahora y desde luego cuando digo, uy, si yo te contara, agurrías, no me mandarías ese mensaje, pero a pesar de que lo he pensado, como digo, pues sería una opción válida, tampoco me lo he, tampoco lo he llegado a intentar buscar todavía, por ejemplo, o sea, sí que es cierto que yo recuerdo, por ejemplo, de mis días de la universidad, que era bastante frecuente el rol del profesor asociado, que es el profesor que es externo, que le han contratado y que en muchas ocasiones viene de precisamente el mundo empresarial y por lo tanto sabe, y sabe cómo se mueven las cosas y no, o sea, no quiero desprestigiar, pero no quiero desprestigiar, obviamente, a alguien que sigue un itinerario tal, más tipo, máster, más doctorado, más ya hacerse profesor, más formal o más académico, ¿no? Claro, o sea, la academia es importante, de hecho, yo he estado dentro también un poquito de la academia, entonces yo realmente lo valoro muy bien, pero alguien que ha estado trabajando fuera, por ejemplo, y que ha estado, tiene años de experiencia en el sector profesional, cuenta las cosas de otro modo, y eso es una cosa que cuando estaba de estudiante lo notaba muchísimo, que los profesores asociados contaban cosas que, que si lo cuentan es porque lo han visto, sí que es cierto que ese es un tema muy potencial, el poder aprovechar las cosas que has visto y las cosas que has hecho a la hora de incluirlas en un temario docente que puedas contar, por ejemplo, a nivel profesional o, pues eso, que compren formación o alguna cosa por el estilo. Dale, José. Bueno, yo voy a seguir con mi batalla. Bueno, como no lo sabrá, mi batalla es que yo estoy un poquito en contra del aprendizaje de programación solo con vídeos. Tengo mis dudas y a ver si me las puede resolver. La primera es, imagínate que soy una persona que quiere aprender a programar el lenguaje X. Mis conocimientos de programación son básicamente cero. O sea, yo no sé lo que es una variable, no sé lo que es un bucle, no sé lo que es un condicional. Entonces, yo tengo que pasar desde el escalón más bajo. Entonces, si tú ofreces un vídeo, un streaming, lo que sea, donde tú estás enseñando a programar, cuando tú empiezas algo, digamos, tienes que repetirlo muchas veces. O sea, porque de primera no te va, y sobre todo los conceptos de programación más básicos para alguien que no sepa son complejos. no es algo que, digamos, tu mente la tiene. Entonces, tienes que repetir muchas veces, tienes que... Entonces, en casos como vosotros que hacéis casi todo lo enfocáis en vídeo, ¿cómo se puede una y otra vez recordar esos conceptos si solo hay un vídeo? Pues... Con bastante atino. Es decir, efectivamente, como solo hay un vídeo, solo tienes una oportunidad. Y ahí está el reto, en hacerlo bien y en hacerlo bien a la primera de tal manera que si no te ha quedado claro, puedas rebobinar y volver a verlo mil veces. Pero claro, tiene que ser la explicación que quede bien. Porque si lo haces en persona, puedes contarlo con distintas palabras. Y en vídeo, como mucho, lo que puedes hacer es dentro del mismo vídeo, repetirlo varias veces como para que quede clara cuál es la conclusión. Pero claro, efectivamente, solo hay una toma, lo que queda, lo que se sube. Entonces, ese es el problema. Por eso lo que decíamos antes de los buenos formadores. O sea, hay que conseguir una forma de transmitir las ideas de tal manera que sea efectiva. Porque no puedes simplemente... O sea, no hemos llegado todavía... Bueno, no hemos llegado. Yo creo que poco le queda a la inteligencia artificial a este paso. Pero como tal, si solo tienes una ocasión de decirlo, tiene que quedar claro. Tiene que quedar claro a la primera. Y esa es la auténtica dificultad. Que puede quedar solucionada de todos modos teniendo varias explicaciones o lo que mucha gente hace y lo que yo alguna vez cuando aprendo línea hago que es, vale, busco un concepto. Vale, pues clic derecho, clic derecho, clic derecho y voy abriendo varios y voy viendo uno tras otro para ver distintos puntos de vista. Pero de por sí a la primera es difícil conseguir hacerlo bien y ese es el auténtico reto. Y ahora, enlazando con esto, los programadores... ¿Quieres que conteste yo a esa pregunta, José? Sé la respuesta, pero sabes que te voy a responder yo después. Venga. Bien, 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 correcto. A ver, yo te cuento que creo que en Twitch tengo más la sensación de estar dando clase a cuando tengo un vídeo grabado y subo a YouTube. Voy a explicarme, ¿vale? Es decir, yo cuando estoy dando... O sea, en estos fines de semana, ¿no? Que he empezado, que llevo relativamente poco tiempo, llevo muy poco tiempo, sobre todo comparado con Dani. Tengo la sensación de que casi cuando estoy grabando el vídeo, es como si estuviera grabando algo directamente para poder colgarlo en YouTube, pero hay veces que es más interesante. Las preguntas que me hacen después de que yo estoy grabando ese vídeo, es decir, cuando obtengo esas interacciones con la gente que me ve, ¿no? Me pregunta por el chat y tal, cuando interactúo con el chat, porque me parece más estar en una clase. Entonces, tengo la sensación de que, bueno, pues que yo he soltado mi mierda, he soltado mi rollo, ¿no? Todo eso, ¿no? Le he puesto los ejemplos y todo lo demás, pero luego me viene alguien y me dice, pues es que esto, pues yo qué sé, o esto no lo he entendido bien, o esto igual no... O sea, que no me ha quedado del todo claro, y entonces dices, hostia, pues igual no me he explicado del todo bien, y dices, hostia, pues esta duda que me ha presentado puedo añadirlo, ¿no? Al vídeo que yo he creado o volver a grabar otro vídeo con una explicación diferente, como decía Dani, ¿no? Que incluya eso, ¿no? Como una manera diferente a la hora de poder explicarlo. Y yo creo que eso a mí es lo que me recuerda más, porque claro, yo estoy todas las semanas, como sabes, José, todas las semanas, pues eso, en el Zoom, en WebEx, ¿no? Es decir, en estas plataformas dando clases en directo, además que últimamente solamente doy clases en directo. O sea, hace que no hago un presencial, igual ha sido una vez al año o una cosa así, o sea, todo está siendo todo en directo. Entonces, cada vez tengo más la sensación de que Twitch es algo así, ¿sabes, no? Por dónde quiero ir. Es decir, como si yo estuviera en clase. Y aparte, otra de las cosas, o lo que veo yo que hace falta para que termine de ser lo más parecido sería, pues eso, que los alumnos estuvieran haciendo los ejercicios conmigo y que pudiesen compartirme su pantalla. O sea, ya para terminar de redondearlo todo. Pero es lo único que falta. Es decir, es cierto que estoy leyendo el chat y que lo suyo sería que fuera algo un poco más directo. Es decir, no sé, igual la opción podría ser un Discord, ¿no? Es decir, un Discord en directo donde la gente, o bien que esté suscrita, o los habituales, o los VIP, o lo que sea, entren, ¿no? Y pueden hacer sus preguntas y sus historias y que sea complementario a lo que es al chat que yo tengo y entonces ya sería prácticamente igual. Porque ellos podrían compartir su pantalla conmigo, yo podría interactuar con ellos, decir, oye, fíjate que tienes eso mal y tal. Y se podría ver ese tipo de cosas. Aquí la pregunta sería es, ¿se atreverían los alumnos a ver, a retransmitir en directo sus fallos? Porque es una pregunta dura, ¿eh? Es decir, porque, claro, yo ya me siento mal cuando me peta algo y estoy en un stream y digo, mierda, me ha fallado. Como el fin de semana pasado, si os recordáis, que se me fue todo a tomar por culo y terminé entrando en un Windows, yo en un Windows, ¿sabes? Para hacer el stream. O sea, ¿la gente se atrevería a hacer eso? Es decir, ¿como publicar sus fallos en directo cuando están aprendiendo? O sea, esa es una duda que yo tengo. Si quieren aprender, sí. Si quieren aprender, sí. Claro, pero no es lo mismo hacerlo en un aula, José, donde estás, en la intimidad, con unos compañeros a la hora de hacerlo. Pero no, no, pero vamos a ver que estamos, tú y yo tenemos cierta edad y aprendimos de cierta forma, pero la gente ahora joven, esto es un aula, están mucho más acostumbrados que nosotros. El problema es que nosotros, la costumbre no la tenemos nosotros, pero si quieren aprender, yo lo que, es una cosa que te voy a dar la razón a casi el 99%. Falta que Twitch ponga una forma de que los alumnos, o sea, en este caso, la gente que está suscrita, pudieran hablar. Porque el chat no es el mejor forma para describir dudas. Y aparte que la gente se expresa mucho mejor que escribe. Y sobre todo, por eso te decía que la combinación típica que se ha hecho siempre en Twitch ha sido con Discord, ¿sabes, a lo que me refiero? Claro, pero al final es una herramienta externa, no tiene la integración que si en Twitch lo hicieran, pero claro, es que Twitch no es una herramienta principalmente para, de formación, es una herramienta para compartir un stream de videojuegos principalmente, o de otro tipo. Pero sí, 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 realmente lo único que le falta es que integrase un Discord y que la gente pudiera hablar, o sea, simplemente pulsar un botón que el profesor le diese paso y que pudiera comentar sus dudas. Porque hay una cosa que con el tiempo y eso sí es verdad que me estoy dando cuenta es que cada vez la gente se expresa peor escribiendo. Yo me he encontrado alumnos que no sabían escribir, o sea, directamente. Entonces, claro, y ahora te llega Twitch que la única forma de que se haya una interacción es escribiendo precisamente, pues, falla en eso, falla, en eso falla. Si eso, aquí dice el salto de integrar una especie de Discord Twitch, ya sería la hecatombe, ya sería la hecatombe. Pero, lo que te quería comentar, la pregunta, que de hecho iba enlazada con la que te he hecho antes, Dani, bueno, los programadores programáis, los formadores enseñan. Mi pregunta es, ¿los programadores saben explicar bien? Y sobre todo, en tu caso, ¿cómo mejoras tus explicaciones? O sea, ¿qué has hecho para que cada vez esas explicaciones de enseñar programación mejoren? A ver, a lo primero, los programadores se enseñan bien, no todos, hay que decirlo, ¿vale? O sea, yo, es complicado, ¿vale? Y yo admito que precisamente, si es que realmente no sé ni cómo estoy aquí, ¿vale? Porque yo realmente hace 10 años era la persona que peor hablaba del mundo y peor se expresaba y yo hasta cierto punto considero que a veces lo hago también mal, pero que a base de práctica y a base de golpes contra la pared y a base de practicar ha conseguido mejorar. Entonces, no es fácil, no es fácil, ¿vale? Y hay gente que incluso desde el punto de vista práctico, o sea, estás trabajando con personas, ¿vale? Y estás haciendo un desarrollo de software en equipo. Trabajar en equipo implica comunicarse. Y ha habido ocasiones en las cuales, o sea, no necesariamente conmigo, pero, o sea, a veces sí, pero a veces simplemente es cosas que vas viendo por ahí. Las conversaciones no fluyen bien y el problema está en que no solamente se trata de formar, sino que al fin y al cabo comunicarse es eso, o sea, es programación en equipo. Es necesario para todo realmente. Es necesario para poder conocer y considerar si la pieza de software que se ha desarrollado es la correcta y sobre todo transmitir esa información y comunicarla. Entonces, no necesariamente tiene que ser un gran curso, pero por lo menos ser capaz de enseñarles a tus compañeros de trabajo lo que has estado haciendo es un mínimo que es necesario. Y es una habilidad que ahora está de moda hablar de las soft skills y tal porque no es un tema fácil de tratar y no es fácil y hay gente que no lo lleva bien. Entonces, ya encima si lo quieres llevar al nivel de no solamente es contarle a mis compañeros lo que estoy haciendo, sino directamente lanzarse al público y enseñar algo ya ponerse en una posición más de formador es un reto y más sobre todo si vienes de la programación no tienes formación en eso porque poco meta lo que voy a decir pero la formación en formación es importante y el saber cómo contar las cosas también y es difícil y en ese sentido yo ya digo o sea, yo respondiendo a lo segundo yo vengo de la nada o sea, yo cuando la primera vez que se me ocurre la idea de decir bueno, pues ahora que tengo esto y que he visto aquí gente que hace cosas en YouTube yo también quiero hacerlo y tal partí de la nada o sea, partí del Dani más aséptico a de algún modo ir practicando ir mejorando y tener mejores capacidades de comunicación que no estoy ni al punto en el que me gustaría estar porque mi forma de expresarme a veces es la que si a veces incluso cuando estoy yendo muy deprisa mi dicción es la que es pero bueno poco a poco a base de practicar pues vas mejorando y vas cogiendo su altura o por lo menos vas disimulando mejor cuando no sabes cómo decir las cosas Yo de todas formas además David y yo lo hemos vivido una cosa que hace que mejoren mucho a la hora de realizar explicaciones de enseñanza de formación y una cosa que la mayoría de por ejemplo los streamers que he visto de programación no hacen es sacarlos de vuestra zona de confort me explico porque muchas veces explicáis a gente a vuestro propio nivel o por tú lo has dicho cuando trabajas en equipo te comunicas con gente a tu nivel claro es muy fácil comunicarte con gente a tu nivel porque claro sabes qué palabra utilizas qué vocabulario hasta dónde puedes llegar el problema es que los streamers de programación muchas veces que yo he visto al final primero bueno que para empezar no le das mucha caña a la gente que está explicando o sea nadie te viene y te dice oye perdona no tienes ni idea de explicar o sea seguramente para troles pero no te dan caña y segundo la gente que está ahí es porque ya saben lo que hay me explico o sea por ejemplo David y yo nosotros hemos dado por ejemplo informática a jubilados que no han tocado un ordenador en su vida eso es un puto infierno porque es que no sabes por dónde empezar doy fe es que no sabes por dónde empezar porque tú piensas bueno una carpeta no saben lo que una carpeta o sea el concepto no saben ahora explícale a alguien bueno es que te quedas en blanco porque dices qué palabra escojo y eso es una cosa que ayuda mucho para mejorar es que salgáis de vuestra zona una cosa que vosotros podéis hacer por ejemplo es explicar un lenguaje a gente de otro lenguaje eso también ayuda por ejemplo si tú estás dando un curso de Python pues da un curso de Python a gente de .NET es verdad que el contexto es parecido son gente que sabe programar pero si es verdad que después el vocabulario incluso el nivel es diferente eso ayuda eso ayuda mucho y ese es el problema que yo he visto mucho en muchos streamings de programación es que vais a contar digamos vuestra receta simplemente sin saber que a lo mejor el que está allí a lo mejor tú vas a poner quiero hacer una receta de un chuletón y resulta que el que está escuchándote es vegetariano pues ostras ahora qué hago pues ese es el problema que yo le veo pero que me parece normal porque al final es vuestro streaming y explicáis lo que vosotros queráis no es un curso de formación la verdad pero si es verdad que eso ayuda mucho a dar las explicaciones salir de vuestra zona de confort en vuestra zona de confort porque te permite yo siempre he dicho que lo bueno de un formador es cuando se adapta se adapta y claro el problema del stream es que no tenéis que adaptaros o sea tú por ejemplo cuando tú vas a dar un stream tú ya sabes lo que vas a hablar básicamente a lo mejor tienes que explicar o sea resolver dudas pero básicamente al final sabes lo que hay y una última si quieres decir algo Dani perdona que te he interrumpido no no estaba confirmando estaba confirmando un poco porque la verdad es que sí o sea a ver es verdad que es eso o sea no es lo mismo no se puede comparar realmente lo que es buena parte de la programación que se encuentra en Twitch con a lo mejor lo que es otras formas de otras técnicas de formación precisamente porque bastante del contenido que hay en Twitch en el fondo tampoco es formar realmente porque al fin y al cabo es eso es integrarlo en una especie de como taller práctico entonces sí es verdad que la mayoría de mis streams van al por ejemplo en mi caso porque tampoco puedo hablar por los canales pero sí que es verdad que en muchas ocasiones es voy a hacer algo práctico a partir de X y yo asumo que ya evidentemente quien lo va a ver sabe lo que es X mientras que ese otro tipo de conceptos de ir al salirse de la zona de confort yo a Twitch me cuesta muchísimo traérmelo es algo que reservo para pues por ejemplo cuando hago yo que sé curso de C en YouTube y vas desde cero claro tienes que partir de lo que es explicar una variable porque tienes que como le digo lo que es una posición de memoria a alguien que no sabe ni cómo va o sea ahí está el reto y yo de momento no he encontrado con la fórmula de traérmelo a Twitch no sé si por las condiciones de la plataforma por cómo funciona por las dinámicas de chat o por qué o por el hecho de no tener un botón rebobinar por si alguien se pierde en la explicación pero es complicado de traer acá la verdad pero yo hay una cosa en Twitch que no sé por qué no la practicáis más o sea no hace falta que siempre veamos las caras o sea también puedes poner presentaciones o documentos en el mismo stream o sea cuando tengas que explicar algo a lo mejor poner un trozo de texto no es que solo sea eso sino que intercambiar yo que el problema que le veo es que Twitch funciona muy bien para cuando es una clase práctica o sea para ver cómo alguien hace algo eso en el formato visual es lo mejor que hay o sea pero ahora explicar conceptos en Twitch al final es una persona que te está hablando y yo para explicar conceptos incluso los más básicos creo que es mejor leer más que escuchar entonces claro evidentemente Twitch no sé cómo pueden meter la parte esta de leer en vez de ver porque creo que no se puede básicamente es lo único que se podría poner una captura de pantalla o algo pero no no hay forma de que te pueda ver un PDF por otro lado bueno sería con otra ventana pero bueno que no me enrollo ahora lo que te quería hacer yo te puedo contestar a eso José a ver dime a ver cuando yo doy las clases en directo si utilizo material de texto si yo me apoyo en una presentación a la hora de explicar los conceptos o explicar los diagramas o el funcionamiento del asunto como tal entonces bajo mi perspectiva ese texto que tú pides si luego se lo puedes facilitar al alumno como material complementario a la hora de hacer las cosas bien es cierto que yo por ejemplo ahora en Twitch no estoy utilizando no me estoy apoyando en nada a lo que suelo hacer normalmente dentro de clase porque ahora solamente tengo mi cara como dices tú y y y lo que es el pues el líder con el que estoy trabajando y donde voy exponiendo todas las cosas pero yo sí creo a ver hay personas que piden o que dicen oye mira de la cara del streamer de turno me da igual a mí lo que me importa es que se vea bien el texto ¿no? de lo que estás haciendo lo que estás haciendo pero si es cierto que o al menos yo tengo esa sensación que no sé si Dani tú también la tienes ¿no? de que hay una conexión emocional con el streamer o sea no hay una conexión emocional con el código en java ¿vale? bueno que igual hay gente que sí reacciona hostia java que eso ya nos ha pasado alguna vez en algún streamer pero es que hay gente que hace java pero yo sí creo que hay una conexión más emocional con el streamer y que eso sí ayuda a empatizar con esa persona y que eso sí hay gente ¿no? que lo aprecia ¿no? el hecho de que des la cara cosa que no considero que sea necesario ¿eh? pero sí creo que sí puede ayudar a que la gente pueda conectar contigo esa es mi opinión ¿eh? no sé si Dani tú piensas lo mismo empatizas sobre todo yo tal y como una cosa que noto que a ver yo consumo muchísimo tweets también porque luego también lo suelo tener de fondo es la nueva radio también en el fondo incluso mientras estás trabajando pues vale tienes a alguien que está rellenando el silencio cosa que suena un poco raro pero bueno como también hay gente que lo hace conmigo tampoco puedo quejarme mucho empatizar empatizar en el sentido por ejemplo de las partes prácticas el perder 20 minutos de stream porque algo no funciona y porque tú le das al F5 y no te sale eso realmente empatiza porque en el fondo se parece bastante a lo que para bien o para mal pasa muchas veces en el mundo en el mundo del desarrollo que es el hecho de que las cosas no salen ni el AD4 y de que una cosa que luego la terminas y dices bueno pero si esto realmente lo hubiese hecho en 10 minutos sí pero lo has hecho en 60 porque no funcionaban las cosas entonces ese carácter de decir ah vale no soy yo es que en general el desarrollo del software es un contenedor en llamas es bonito de compartir el sufrimiento también también es verdad que yo soy muy fan de un formato que es justo llevar esto al extremo que es aprender en vivo o sea justo lo contrario de enseñar en vivo es aprender en vivo ahí sí que hay texto porque yo solo suelo hacer bueno hay más gente que lo hace pero yo lo suelo hacer mucho también y es literalmente me apetece aprender sobre X tecnología y hay un con vídeo no lo suelo hacer pero con vídeo me parece más violento porque al fin y al cabo estás metiendo un vídeo de otra persona dentro del tuyo y yo lo veo ahí un poco regular por lo que hay pero la documentación oficial por lo menos abrir tal cual la documentación y decir pues a leer y me pongo a leer en voz alta y traduciendo también pues para por si hay alguien en el stream que no sabe inglés pero eso o sea me apetece aprender sobre este tema y me pongo a leer y lo leo en vivo y lo voy viendo en vivo sobre la marcha que eso es justo lo opuesto a formar porque es no tengo ni idea de lo que estoy haciendo ya no sería la primera vez que a lo mejor en pleno stream de repente alguien que sí que sabe dice hombre no mires eso porque realmente o sea como que me van guiando eso también es es un plano un poco peculiar que es el chat le enseña al streamer pero pero ahí sí que hay algo de texto pero la verdad es que al final yo creo que es más porque a lo que Twitch apela y sobre todo al tiempo real es a eso al empatizar al empatizar Tira José Bueno te quería iba a hacerte una pregunta pero la voy a cambiar por otra ya te la haré después más adelante una cosa curiosa a la hora de aprender en cualquier ámbito primero se empezó con los libros digamos tú leías digamos la cultura la información estaba en el libro después con la enseñanza del típica clase presencial que todos hemos pasado después apareció YouTube y en YouTube ya no tenías contacto directo con el profesor o sea tú veías video grabado después volvimos otra vez a los directos de Twitch donde aquí vuelve a tener de otra forma diferente el contacto directo con el profesor y de hecho puedes tener interacciones en directo como los chascos o sea que en YouTube no era así tenías que poner comentario y ahora mi duda es Dani ¿qué pasará cuando la IA sustituye al profesor? ¿realmente será mejor enseñanza? porque hay una cosa curiosa esa IA la habrá enseñado un ser humano a enseñar con lo cual si ese no la ha enseñado bien evidentemente no va a enseñar bien al resto de gente ¿qué opinas de la IA? porque está claro que si la IA se va a meter en todos los sitios hay algo que se va a meter que va a ser das clases una IA te va a dar clases pero claro ahí se va a perder ya ese contacto esa empatía que había hablado ese ¿qué va a pasar? porque es verdad que en conocimiento posiblemente sea muy bueno en la IA pero en lo demás buena pregunta sobre todo vamos a un punto en el cual es eso va a haber muchas cosas que van a ser sustituidas por IA formar es uno de los mil ejemplos que hay realmente de de eso de de lugares donde está ya no es que vaya a hacerlo es que ya lo está haciendo o sea ya sustituye a por ejemplo necesitas necesitas texto necesitas crear un artículo necesitas definir un concepto ahí está la IA para salvarte problema actual que tiene confianza en la información es un poco como lo de antes pero más llevado al extremo porque yo no sé si si habéis visto los ejemplos que a ver son ejemplos muy pero mira he elegido este ejemplo concreto que me favorece para lo que quiero llegar cuando una inteligencia artificial se equivoca se equivoca de forma garrafal y al final ahora mismo un montón de personas que trabajan con por ejemplo Copilot que es maravilloso le das al tabulador y ya te escribe el código ya no hay que hacer nada hay gente que está poniendo el grito en el cielo porque dice pero te estás leyendo lo que te está diciendo Copilot y cuando lo lees te encuentras con que a lo mejor no está bien el código el algoritmo que te ha puesto no tiene nada que ver y eso es un problema porque alguien que no sabe no sabe que está mal porque dice bueno no es mi dominio o no estoy aprendiendo estoy empezando no sé qué es esto pero vamos a asumir que está bien porque yo se lo he pedido le he dado al tabulador y me ha soltado este código supongo que estará bien y a lo mejor no es así que va a hacer cambios y que va a cambiar la forma de dar clase y de crear formación y de consumir contenido de este tipo si lo va a hacer pero creo que creo que no es fácil porque la inteligencia artificial al fin y al cabo es una red neuronal gigante que intenta saber de todo pero que intenta saber de todo y aunque es verdad que son muchas horas de formación y que por lo tanto sabe bastante de todo tiende a de momento tener bastantes problemas de patina y te cuenta algo que no tiene nada que ver y además yo como tal por ejemplo la que está de moda el chat GPT no la he usado porque me niego a registrarme porque te piden el número de teléfono yo seguramente por esa tontería no lo he probado todo el cual pero sí que lo he visto bastante en otras personas que lo prueban y que lo veo a lo mejor en stream o bien en vivo me lo enseñan y además en el caso de chat GPT es bastante es un poquito increíble también chat GPT porque cuando le dices esto que me has dicho está mal te dice ya bueno tienes razón está mal pero realmente el punto al que quería llegar o sea como que nunca termina de nunca termina de admitir que está equivocada y es un problema porque al final cuenta cosas incorrectas pero lo cuenta con mucha labia y eso hace que sea fácil de creer y no hay que fiarse al 100% de lo que dice porque no tiene por qué estar bien yo tengo una teoría con la IA o sea yo soy una persona que piensa que la IA ahora te pasó a ti que la IA hay demasiado hype o sea digamos que la IA estamos llegando como las matemáticas de hace 5 siglos o sea estamos en el principio del recorrido donde hay avances muy rápidos pero después cuando lo vemos desde perspectiva más amplia vemos que no hemos pasado tanto de conocimiento o sea pasa que ahora nos sorprende todo lo que haga la IA pero si lo vemos desde fuera las IA todavía no han hecho nada entonces yo creo que ahora estamos llegando en la fase de la IA de capacidad de cálculo o sea tiene una capacidad para hacer un montón de cosas un procesamiento enorme yo siempre diré que el miedo o cuando yo de verdad me sorprenda no es cuando una IA gane al campeón del mundo de ajedrez sino cuando una IA gane al campeón del mundo de ajedrez pero instalar una Raspberry porque ahí significa que ya se ha optimizado o sea que se está pasando a la siguiente fase que es vale ya hemos llegado a la plenitud de la IA o sea toda la potencia que puede llegar a la IA ahora vamos a optimizarla y en esa optimización podemos meter ya la conciencia la empatía porque claro hay determinadas cosas que la IA también tienen que llegar en algún momento y es lo vuestro decir porque claro la IA al final es un robot no nos engañemos es un robot que básicamente dice muy bien ciertas cosas que la han programado entonces tiene que llegar un momento en que esas cosas por sí mismas y sabiendo escoger por sí mismas sea capaz de hacerla ahí eso sí será un problema y ahí ya no será todo la capacidad de procesamiento será más cómo esté optimizado ese algoritmo y eso en ese momento creo yo ahora mismo y si no que me corrija alguien que sepa casi todos el mundo sabrá más que yo de IA creo que todavía nos ha llegado o sea yo creo que estamos al comienzo del camino y al comienzo del camino es como cuando un niño bebé de rodillas se pone a andar es muy torpe pero un gran avance para él porque es los primeros pasos entonces creo que todavía hay demasiados hay pasa que claro es que todo lo que pasa sorprende mucho pero sorprende mucho porque antes estábamos desde muy abajo y la gente no se entiende desde lo abajo que estábamos venga continúa David a ver yo quería contestar a esa pregunta intentando aportar información ¿vale? lo que estamos viendo ahora mismo con chat GPT que sería como la versión 3.5 del algoritmo GPT ¿vale? de OpenIA propiedad de Microsoft lo que estamos viendo son los límites que tiene ese modelo que tiene colocado ahora mismo ¿vale? yo me he chupado las dos conferencias que ha habido esta semana tanto de GPT 4 por parte de OpenIA como por parte de Microsoft de cómo tienen integrado todo esto con las herramientas propias de Microsoft entonces os comento ligeramente súper rápido el resumen ¿vale? ahora mismo lo que tienen es un modelo que es capaz de poder gestionar a nivel de generación es decir el input que le puedes meter son aproximadamente lo que se llaman unos 32.000 tokens 32.000 tokens tokens son palabras para que me entendáis de una manera rápida ¿no? o sea sería capaz de poder tener 32.000 tokens relacionados ¿no? que tú le metas como input a la hora de generar la salida que tú tienes colocado ¿no? el problema que tiene ahora mismo es que claro tú el input se lo metes todo de golpe y te ofrece una salida todo de golpe no tiene un sistema de memoria que sea consistente entre las distintas consultas que tú estás haciendo por eso ocurren cosas pues como lo que hemos visto en algunas ocasiones ¿no? de que por ejemplo te estás jugando al ahorcado y te dice que la palabra era uno y luego resulta que era otra y las dos eran válidas ¿no? porque no tiene una consistencia a la hora de poder almacenar lo que es la información de memoria ¿correcto? entonces eso sería un primer problema es decir que la IA alucina que es como se denomina formalmente ¿no? es decir que se inventa datos ¿no? por decirlo de alguna manera que es lo que decía Dani entonces eso efectivamente es un problema ¿vale? entonces lo que hay que hacer es que no lo haga es decir que se basen datos que son reales ¿no? y que son contrastables o que son confirmables ¿no? por decirlo de alguna manera entonces ¿qué ha hecho Microsoft? Microsoft lo que hace es que los datos que tú le metes como input los puedes escoger por parte de el grafo de información que tiene Microsoft en Microsoft 365 donde tú le metes unos input a esa consulta que tú le haces bueno en su caso lo llaman copilot ¿no? a su copilot y en base a esa información puedes extraer lo que tú le estás diciendo es decir ese sería el contexto en el cual se está moviendo ¿correcto? y aparte bueno hacen ciertas manipulaciones tanto del prompt que tú le metes la entrada que tú le metes a la IA como de la posible salida que tú le das a la IA en previsión a posibles cosas que puedan llegar a surgir para dar esa certibilidad a lo que ellos están diciendo o lo que ellos son capaces de poder hacer pero evidentemente siempre al menos de momento va a haber una una intervención humana necesaria que sea capaz de poder corregir y de poder ver esos datos respecto a lo que preguntabas antes José ¿se podría hacer una IA que fuera capaz de enseñar mejor que un humano? esa es la pregunta que has hecho antes ¿no? yo creo que en este momento no es posible de hacer ¿puedes aprender gracias a una IA a día de hoy utilizando el chat GPT gratuito? la respuesta es sí lo único es que no puedes dar verisomalitud al 100% de lo que te diga la IA pero os cuento un caso que a mí me ha pasado en concreto y que he tenido que resolver esta semana donde no he utilizado la IA para hacer mi trabajo al 100% sino que he utilizado la IA para ayudarme a hacer mi trabajo a un 80% es decir yo por ejemplo a mí me han pedido hacer un temario ¿correcto? a la hora de poder realizar una formación cuando digo temario José es el índice de los contenidos ¿vale? y yo le he pedido a HGPT que me lo haga y me lo ha resuelto a un 80% yo he tenido que meterle mano porque no me gustaba como lo terminaba de hacer pero he terminado por utilizar el 80% de lo que a mí me daba luego lo he supervisado lo he revisado le he pedido que ampliar la información e incluido esa información ampliada a mí me ha servido como una ayuda yo no creo que no tengamos que ver en estos momentos me refiero tanto como algo que nos va a resolver el 100% de nuestros problemas sino que me gusta más la aproximación oriental al asunto y es que la tecnología está para ayudar al humano a hacer su trabajo no para sustituirlo ¿correcto? entonces bajo mi perspectiva creo que la IA como una ayuda al humano ¿sí? algo parecido a lo que a lo que podíamos ver en las novelas de William Gibson ¿vale? creo que es algo muy interesante y que puede llegar a ayudarnos ¿es posible que lleguemos a ese punto? sí pero ese ese no es el momento o sea este no es el momento que es lo que dices tú de momento hay como mucho hype pero porque estamos viendo los límites que tiene ¿sabes? entonces claro evidentemente nos encontramos con esos fallos porque porque están para romper cosas ¿no? y es algo que nos tendremos que acostumbrar y aquí lo que diría es hola comunidad del software libre estáis perdiendo el tiempo para cuando IA que hagan lo mismo que Microsoft pero sin la necesidad de tener a Microsoft detrás pues entonces lo primero que tendrás que decir o la comunidad de software libre apoyar sí, sí y es lo que he estado haciendo hay un proyecto que se llama Open Assistant ¿vale? que se encarga de hacer ese tipo de cosas que están empezando pues a crear los dataset y a empezar a utilizarlo y luego hay unas IAs maravillosas como Stable Diffusion que es software libre ¿no? para generación de imágenes y demás pero lo que quiero decir es que lo que nos falta es eso darle contexto el contexto suficiente de las IAs que es algo que yo creo que la gente no ha entendido de la inteligencia artificial que es que que tú tengas un modelo no significa que luego no puedas reentrenar ese modelo para adaptarlo a unos datos concretos para que te dé unas mejores predicciones de lo que sería fiable o sea esa es la situación que yo veo ahora mismo ¿eh José? perdona yo siempre pongo el mismo caso ¿os acordáis lo de los coches autónomos? ¿cuántos quedan? ¿cuántos coches autónomos existen? cero ¿por qué? porque sí porque evidentemente en una autopista en una autovía en un entorno controlado pues claro hace 10 años empezaron a salir pero claro ahora métela en una ciudad grande con atascos con rotondas nadie puede nadie puede no hay IA ahora mismo que pueda ahí yo creo que hay más de capacidad también de procesamiento o sea yo creo que ahora mismo la IA que se tienen que implementar los coches los datos que tienen que mover esos sensores creo que todavía no ha llegado la capacidad suficiente o la optimización suficiente para poder digamos gestionar administrar y tomar la decisión correcta entonces no nos engañemos si todavía los coches autónomos no son autónomos ¿cómo pretendéis? o sea lo que te ha dicho David simplemente siguen siendo herramientas herramientas que cada vez van a hacer su trabajo mejor ¿llegará un momento en que harán mejor que el humano? sí pero queda tiempo o sea yo creo que pasará hasta que llegará un límite donde ese límite ya faltará mucho más tecnología conocimientos para superarlo yo creo que además esto pasa en todos los ámbitos por ejemplo ahora en matemática que es un ámbito que lleva ya siglos ¿cuántos grandes descubrimientos matemáticas se descubrieron el año pasado? posiblemente muy pocos ¿por qué? porque como ya ha evolucionado tanto esa materia cada vez más difícil evidentemente los descubrimientos que se consigan serán mucho más profundos y mucho más altos bueno y es que nos enrollamos mucho bueno yo sobre todo bueno yo quería hacerte yo quería hacerte vamos a ir cerrando yo creo que llevamos una horita y pico sí la última es pregunta Dani ya por mi parte ya el David la que te haga ¿hacia dónde va la formación? ¿dónde crees que irá la formación en unos años? tengo la sensación de que debido a sobre todo yo lo voy a enfocar un poquito también a lo que yo me especializo porque no me atrevo realmente a hablar por fuera pero mi impresión es que a medida que por ejemplo en el sector de la tecnología se vuelva más vital y cada vez más más personas tengan interés por ejemplo en readaptarse y quieran entrar y quieran tener quieran cambiar un poco su forma de ser y también a medida que cada vez haya más cosas inventándose todo el tiempo y es como lo de Aleia no da tiempo a que se disipe una AIP y ya está empezando el siguiente y a mí además es que eso me agota porque no me gusta subirme las tecnologías cuando están en pleno AIP yo prefiero esperar a que la AIP se pase y luego ya con calma decir bueno ahora que ya esto se ha quedado que ya están aquí barriendo ya es cuando voy a ponerme a ver qué es lo que hay a medida que vayan entrando más cosas mi impresión es que va a haber que hacer algún tipo de cambio porque sí las bases evidentemente van a seguir siendo necesarias lógicamente pero no creo que sea no hay para todos no hay demasiado que abarcar y poca gente entonces sí que creo que va a haber que hacer algún tipo de cambio y por ejemplo en tecnologías que a lo mejor son más volátiles como lo que vemos en ciertos sectores de la IT pues sí que sí que creo que hay que hacer algún tipo de cambio porque no es exactamente el mismo panorama o sea por ejemplo el perfil de alguien que aprende a lo mejor cómo trabajar con un framework que le pinta cajas que no sabes si al año siguiente va a seguir existiendo si va a estar sustituido por otro que ahora sale que es mejor porque las pinta en 3D o sea no es lo mismo y creo que tal vez esa es la razón por la cual este tipo de cosas sobre todo una cosa que yo admito que en su momento lo lloraba mucho cuando me pasaba y ahora pues hasta lo entiendo y todo es por ejemplo que este tipo de cosas no penetran en los mundos académicos más tradicionales como por ejemplo la universidad es que es imposible porque para cuando la universidad ya ha terminado de preparar un temario esa tecnología ya no existe o ha sido sustituida por otra entonces eso requiere un cambio porque el mundo de ese tipo de tecnologías es muy volátil y es muy ágil y van creándose todo el rato cosas y eso también implica que la forma de formar también tiene que ser muy ágil y también tiene que ir cambiando y es que para tiene que ser algo que sea bastante al grano por eso por ejemplo con este tipo de tecnologías se valora bastante más la documentación los pdf los ejemplos más que más que las clases más tradicionales o más que un formato de enseñanza más más largo o sea no no puedes pretender hacer un máster por ejemplo a partir de una tecnología que que es pequeña porque realmente está centrada en una cosa y que a lo mejor al cabo de un año va a estar desaparecida por otra que le ha sustituido porque ni hay capacidad ni tampoco la gente va a tener la capacidad de o sea no hay capacidad de ni de crearlo ni tampoco de consumirlo porque al final son cosas que literalmente se pueden contar con con un una página de texto que te dice son cuatro funciones y si son así y si son de este modo o sea que algo tiene que cambiar vale pues voy a hacer yo la última pregunta si te parece Dani si me gustaría saber cuáles son las herramientas principales que tú utilizas para el desarrollo porque hoy te he visto utilizar una con unos mapas que flipas entonces que nos comentes un poquito pues eso cuáles son las herramientas con las que sueles trabajar habitualmente a la hora de generar esos contenidos pues mi fiel amigo mi fiel amigo ScreenFlow bueno entre otras herramientas pero fundamentalmente o sea en términos de software al final yo es el el programa que más feliz me hace en términos de desarrollo es un programa que está solo para Mac lamentablemente y que es hay que pagar una licencia que que no es barata a ver no es barata si te lo montas bien puede ser barata porque al fin y al cabo siempre tienen un plan de actualización que si lo haces cada pocos años y consigues que siga siendo de una pues de todos modos yo intento comprarlo que me dure años o sea no no estoy cambiando la licencia cada año yo la la cambié este año porque con el ordenador nuevo no me funcionaba la vieja versión y espero que me dure cuantos más años mejor pero que no no me salió por lo que vale sino que me valió 50 porque al fin y al cabo dicen vale de la versión X a la Y pues como son solamente dos versiones pues tal pero ese programa la verdad es que le debo bastante porque es un centro de grabación es que es muy bueno es que es un centro de grabación lo hace muy bien si si o sea te deja capturar la pantalla te deja mezclar múltiples fuentes de audio te deja editarlo todo luego lo puedes exportar o sea yo lo uso hasta para editar vídeo que luego no tiene que o sea para por ejemplo yo que sé para editar audio a lo mejor en algunas ocasiones también o para hacer memes incluso de vídeo que sea voy a hacer un recorte tal al final prefiero meterme ahí por lo menos recortar las partes y ya está eso no quita por ejemplo que valore el software libre que después de todo me he tirado años usando caden libre y de hecho hay veces que lo sigo echando de menos porque es gracioso porque yo al principio usaba caden libre no lo entendía luego me vine aquí a screenflow y aprendí y ahora cuando el año pasado por necesidades de la vida tuve que regresar a caden libre un tiempo fue como pero esto es increíble de repente hacía cosas que ahora he perdido el ir rapidísimo con las teclas y pones a recortar la verdad es que es un puntazo y por supuesto OBS que OBS creo que es el o sea si hay una herramienta que haya cambiado realmente es la herramienta querida pero si hay una herramienta que ha cambiado no solo la forma de crear contenido o sea en general OBS ha cambiado el plano de la producción audiovisual en el mundo en los últimos que tal vez sean 5 o 6 años o sea es que literalmente o sea yo tengo o sea mi hermano pequeño tiene OBS en su ordenador y hace cosas con él y digo pero ¿cómo es esto posible? si este es un programa que es además a mí me encanta ver los OBS de otras personas y ver cómo lo tienen montado y tal y ese programa es increíble porque ha conseguido democratizar el poder crear contenido y poder realizar en vivo y poder o sea sobre todo en Linux que eso era algo imposible impensable es decir poder capturar la pantalla y encima poner efectos por encima y hacer cosas o sea impensable impensable y es un programa que pide muy poco o sea pide poco a ver yo soy yo soy Patreon de OBS porque creo que es un programa que vale la pena y porque también o sea están cambiando la vida de mucha gente y entre ellas pues a lo mejor las cosas que hago yo también y que menos que agradecérselo también un poquito y más gente tendría que poner de su parte pero es un programa que es revolucionario o sea increíble a veces me quejo de que va mal y falle y tal pero no puedo literalmente no me lo puedo tomar en serio porque es un programa al que le debemos muchísimo aquí en Twitch en YouTube y en todas partes la verdad y yo creo que a estas alturas es un poquito también estoy seguro que hasta en la hasta en la televisión o hasta en sectores más profesionales del audiovisual yo creo que también a estas alturas ya OBS ha tenido que entrar para algunas cosas segurísimo o sea me juego la cabeza y no la pierdo y luego el resto la verdad es que es pues como el programa que estaba usando hoy o sea para escribir escribo donde sea o sea no aunque sea donde sea soy una persona muy desorganizada entonces al final tampoco me quiero afianzar mucho con herramientas porque al final haga lo que haga siempre va a acabar una carpeta llena de txts con notas y poco más o sea al final lo que yo lo que yo me centro en términos de software es en el en las herramientas de grabación y poco más porque el donde escribir ahora estoy con este luego estoy con otro o sea y al final siempre son archivos en un escritorio pngs en un escritorio con las miniaturas o sea no tengo eso no no puedo hablar porque no tengo no tengo control sobre mí y luego el hardware si acaso el micrófonos y cámaras y eso más micrófonos que cámaras pero al fin y al cabo para este tipo de contenido es más importante un buen micrófono una buena cámara pero hombre sí eso algo hay que algo hay que tener digo yo vale Sierra José yo es que me ha recordado lo de OS y el OS es el típico ejemplo de software libre de feo muy útil muy modular y es como Audacity de hecho Audacity pasa lo mismo que en OBS es curioso tiene el sonido y seguramente habrá más más herramientas de software libre que tienen las mismas características bueno y ya antes de todo pues ya lo último que te presente un poco y que te digas dónde te podemos localizar y que también promocione un poco tu canal de Twitch aunque está aquí puesto de YouTube y básicamente estos son tus minutos pues es verdad que cada vez es más complicado de promocionar porque como cada vez tengo menos redes sociales no tengo o sea a lo mejor hace un año hubiese a lo mejor hace un año hubiese empezado pues el Instagram o el Twitter hubiese empezado con la lista completa pero a medida que a medida que o sea me pasa una cosa un poco rara ¿vale? porque yo siempre he sido early adopter de todas estas cosas y yo me abrí una cuenta de Twitter o sea yo en 2009 2010 ya estaba tuiteando realmente o sea yo fui bastante early adopter hombre ya había gente por entonces pero comparado con lo que vino después o sea yo siempre he sido muy early adopter y siempre me ha gustado probar las redes y decir vale no me ha gustado pero por lo menos la he probado pero de un tiempo a esta parte por decirlo en términos planos me da bastante pereza me da bastante pereza probar redes o sea ni siquiera o sea uso más todo ¿vale? esa sí que la tengo pues para cosas muy concretas para enterarme sigo un par de hashtags y sigo un par de cuentas y lo uso para temas muy concretos no la uso como red general pero me da bastante pereza en general probar redes sociales nuevas y encima las que las que tengo cada vez más las estoy cerrando porque Twitter la cerra a principios de año porque dije no o sea no 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 me gusta estar aquí realmente hay demasiado demasiado mal rollo y tal y admito que soy más feliz desde que no lo tengo simplemente porque ya sé que puedes fabricarte una TL a tu medida y decir yo solo sigo cuentas que sigan que hablen de estas cosas al final tarde o temprano acaba permeando la maldad porque a lo mejor alguien se hace eco de algo jocoso y tal o sea acaba permeando y la verdad es que desde que desde que lo tengo clausurado y sin hacer login soy bastante más feliz o sea acabé poniendo no lo uso porque es que la gente me seguía mencionando y dije a ver ¿qué parte de no lo uso? nos queda claro ya pues en grande no lo uso esta cuenta no se lee los comentarios y tal para que el día que entré había de mesito digo pero que no estoy aquí prestando la atención entonces realmente no tengo ya prácticamente nada o sea puedo promocionar lo que dices o sea el Twitch que es el que sale ahí debajo la gente que está viendo esto en la grabación o si no Twitch.tv barra danirrod-bajo ¿vale? que ahí es donde hago mis cosillas en vivo varias veces por semana ¿vale? lo veo más como show que como algo a ver me lo tomo en serio pero es que al fin y al cabo es eso o sea yo al principio entré bueno a ver yo entré realmente yo entré a Twitch no para programar sino para jugar videojuegos por eso el canal es Danny Roth porque no es Maquillas pero es como bueno voy a mostrarme como voy a mostrar cosas que no puedo mostrar en YouTube como por ejemplo jugar videojuegos me duró dos meses la verdad porque al final descubrí a las malas que se me da bastante mal jugar y hablar a la vez porque hay que valer para o sea hay gente que no me cae bien en la plataforma que se dedica a jugar y tal pero hay que admitir que hay que valer para poder hablar y jugar a la vez y yo mi problema es que si yo me pongo a jugar y hablar a la vez mis formas de hacer stream es vale ahora tengo que correr con la caja o sea literalmente es plano no hay no hay ningún tipo de emoción en mis palabras entonces dije vale vamos a programar que es lo que la gente parece que se me da mejor esto que lo otro pero sí o sea sigue habiendo ahí un poquito de show y me lo tomo en serio pero no deja de ser pues eso entretener también un poquito y poder hablar con la gente y quizás lo gordo pues es lo que hago en youtube que es donde sí que me lo tomo bastante en serio o sea a veces más en serio pero que intento tomármelo si puedo en serio o sea por ejemplo pues eso mi canal de youtube es uno de ellos es arroba maquigas vale con k y con g es bastante complicado de decir vale admito que no es un nombre de canal bonito tampoco es el nombre de canal que me gustaría tener pero es el que hay porque lo creen en una época en la que youtube no te dejaba cambiar los nombres de usuario entonces tenía 12 años o 13 años cuando me creé el username entonces no puedo había que luchar ya con eso ya no yo creo que ya es demasiado tarde para cambiarlo porque alguna vez lo planteaba y digo podría renombrarlo por algo un poquito diferente o buscar pero tampoco quiero porque en el fondo digo sería bastante o sea prefiero mantenerme en el coloquio y sea mala suerte haberlo elegido antes pero ahí es donde hago mi contenido de programación un poquito también corriendo sin rumbo y sin saber exactamente qué es lo que estoy haciendo porque voy probando distintas cosas y trato de hablar de lo que me gusta y crear contenido sobre lo que me gusta pero también un poco ver lo que hay porque ya digo yo no vivo al 100% de esto pero si es cierto que me interesa optimizarlo pues para crecimiento y tal que es en lo que estoy desde hace un año focalizado y no es fácil encontrar la nota correcta pero bueno yo sigo poniéndole cariño y esperando que llegue el día en el cual pues me saque de pobre como digamos no va a ocurrir pero bueno el día en el que a lo mejor se justifica invertir más tiempo en él y luego ya sea caso pues tengo otro canal de YouTube realmente que hay gente que a veces lo descubre y dice oye pero tú eres el del otro canal y tal o te viene y dice un momento yo te he visto en el otro y tal y sé que eran unas situaciones bastante divertidas que es nos gusta Linux vale arroba nos gusta Linux ese es el otro que tengo que ese es fundamentalmente puro Linux realmente como su propio nombre indica o sea es verdad que hace un par de meses que no subo nada pero pues ahí intento hablar de noticias o intento no tanto tutorial porque ahí el formato es diferente debido a que me he dado cuenta que hay gente que usa Linux pero que no sabe de programación entonces tengo que ser muy moderado con lo que digo y tampoco que me gusta hablar de forma muy técnica para hacerlo accesible porque ese es como el ejemplo que ponían antes que me molaría me molaría incluso que si hay algún jubilado por ejemplo que quiera aprender Linux o lo que sea o que quiera estar al día pues que sin saber programar pues sea capaz de comprender lo que estoy diciendo o sea que hay ciertas cosas que ahí no puedo decir pero bueno que me gusta también prestarle cariño si puedo para eso o sea al final eso es lo que tengo realmente y a redes sociales más allá de los multimedia que produzco la verdad es que no tengo nada o sea es lo que digo la entrevista yo la he anunciado por mis redes y anunciar por redes quiere decir que he lanzado esta tarde en mi stream un banner que ponía esta noche estoy aquí en este canal y luego hace un rato que he lanzado por mi propio canal de YouTube un post que diga oye si llegáis a tiempo y esto no tarda 3 horas en mostrarlo en vuestra portada estamos aquí en Twitch ahora mismo es todo lo que puedo hacer porque ya redes no tengo porque me da bastante pereza la verdad vale cierro por cierto yo te conocía pues no te gusta Linux no sabía es que es fascinante cuando ocurre es que claro yo te he visto me ha sonado tanto el nombre y cuando me he metido digo ostras maestro yo he estado aquí en este canal de YouTube yo he visto vídeos tuyos yo los he visto mira mira se ha juntado todo bueno eh ha puesto alguien una pregunta no sé David o nada cierra y luego ya hacemos las preguntas fuera vale vale no te preocupes bueno pues recordar los métodos de contacto de este podcast tenemos una cuenta de correos que fue en tire arroba gmail punto com y también tenemos un grupo de telegram que lo tenéis que buscar por fue en tire hay que reconocer que es muy tranquilo ese grupo de telegram pero bueno ahí está y por último una cuenta de Twitter que es arroba fue en tire y recordad que esto será tanto en el será publicado tanto en el canal de YouTube de curso de desarrollo como en formato podcast en diferentes plataformas Anchor Apple Podcast Google Podcast Pogesca con el nombre de formadores en tiempos revueltos no como fue en tire sino formadores en tiempos revueltos y así que poco más muchas gracias Dani por participar y no sabemos cuando grabaremos el siguiente y ni con quien así que que se nos han juntado dos o tres seguidos ha sido increíble bueno pues un saludo a todos adiós hasta luego gente hasta luego gente hasta luego gente un saludo a todos